¿Qué tal tu nueva producción discográfica y tu nuevo sencillo? El nuevo sencillo, les puedo hablar del nuevo sencillo porque es lo que tenemos ahorita en radio que lanzamos hace dos meses, no sé si tenga dos meses, no me acuerdo exactamente las fechas, pero estamos lanzando cada tema que lanzamos a radio, lo hacemos con toda la intención de que le guste al público y pues gracias a Dios creo que hasta ahorita nos ha funcionado y de verdad bien agradecidos con lo que nos están dejando hacer. ¿Y cuál fue la otra? La otra pregunta me enredé. ¿El nuevo sencillo? Ah, la producción, la cuestión de la producción, hicimos cambio de planes en la producción, íbamos a lanzar cuatro bonus track con un DVD, pláticas con compañía, cambiamos los planes y desgraciadamente por un lado y afortunadamente que tenemos mucho trabajo no hemos podido ir a terminar la producción al estudio, no hemos podido darle fin a los cambios que hicimos y digo, más vale algo bien hecho y no algo apresurado. ¿Dónde más se va a presentar Julián Álvarez después de la Feria Nacional? ¿Dónde más? No me sé la agenda, yo sinceramente sé por dónde voy el fin de semana, a lo que más o menos me acuerdo mañana, pues si me lo hacen, voy para Jalisco, fechas cercanas, fiestas de octubre, vamos a Sonora, también vamos al Estado de México, vamos a trabajar en Estados Unidos, tenemos cuatro o cinco fines de semana lo que resta del año y pues en México sí, gracias a Dios hay muchos lugares, no sé, pero igual www.julianalvarez.net es nuestra página oficial donde pueden checar cosas. ¿Cómo impactados? ¿Cómo impactados? Sinceramente yo soy una persona que no soy mucho de tecnología, no me meto mucho ese rollo, pero digo de que es importante, es importante de que se mueven muchas cosas por ahí, se mueven y digo, tenemos quien lo haga y yo lo único que sí, el JA, Julián Álvarez es el Twitter donde sí estoy un poquito más metido y digo, estamos pendientes, igual se maneja un Facebook, no me acuerdo ya porque, se maneja un Facebook de Julián Álvarez, lo manejan de ahí directamente en la oficina, este, pero sí estoy pendiente de todo, estamos tratando de, o tratamos de entrarnos de la mayor parte de lo que se dice. A los amigos de Media4, saludate a su compa Julián Álvarez. Ahora los amigos de la Fazla, saludate a su compa Julián Álvarez. Le density están aquí, esto está en chismosANDras peores. ¡Gracias! 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 ¡Ademán! 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 Olvídame y muérdate al resto de nosotros ¡Si amor al aleluya no tiene tu paz También el volante a la fe de mi amor Fajores, estrategia, en mi peoridad Mirando, dispecabas, no me la estimabas Olvidame, ignorame, acepto El volante a la fe de mi amor Quiero que sigas, riéndote en mi cara Llorando, perdido, descurra mi alma Olvidame, olvidame, olvidame